que ver con que habló Milena Gómez, ella fue la primer denunciante por la causa de la Tupac Amaru. Recordemos que hace algunos días hablábamos de la liberación de las personas que estaban acusadas, imputadas por la causa Tupac Amaru aquí en Mendoza, luego también de que Milagro Salas obtuviera la prisión domiciliaria. Bueno, la referente Nelía Rojas de la Tupac Amaru en Mendoza finalmente fue liberada por la octava Cámara del Crimen. Esto también tuvo consecuencias y polémicas porque ella en la puerta de la legislatura se expresó y dijo que nunca apretó a nadie que los fondos para la vivienda social siempre fueron administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda y que la organización tuvo la función de gestionar esos fondos. Vamos a escuchar a continuación y a compartir lo que decía Milena Gómez, la primera denunciante de la Tupac Amaru. Hemos venido a tratar de hablar con el gobernador porque, bueno, como ustedes saben, estamos en desacuerdo por este fallo que fue injusto. La verdad no esperábamos, hemos estado en todas las audiencias presentes y la verdad que no esperábamos que los jueces no consideraran nuestros derechos, los derechos de las víctimas. O sea, han considerado los derechos de los delincuentes, parece que es al revés. Y a mí, como a tantas personas, nos estafaron. Así que, bueno, queremos justicia. Queremos que haya justicia para todas esas familias que se quedaron sin su hogar, niños, personas enfermas, que conocí porque yo estuve más de cuatro años y medio en la organización y, bueno, conocí a gente que falleció esperando su vivienda, nunca la tuvo. Vos viviste en esa organización. Sí. ¿Y qué malo veías ahí adentro? Y porque siempre era todo obligatorio, o sea, ellos decían que eran horas voluntarias y no eran horas voluntarias, era todo lo contrario. Era obligatorio porque no teníamos opción. Y al igual de ir a esos viajes que teníamos que ir en apoyo obligatoriamente a Cristina Fernández, a Milagro Sala cuando íbamos a Jujuy, pagarnos esos viajes del bolsillo de nosotros. Y si no íbamos teníamos que mandar a una persona sí o sí en nuestra representación porque si no te decían, bueno, y si yo le decía, por ejemplo, mirá, no puedo porque mi hijo está enfermo. Y bueno, mandaba a alguien, o si no, bueno, si no, no vas a tener la casa, así de simple, o sea. ¿Y ahora tiene miedo porque salió en libertad, Nery? La verdad que sí tengo miedo porque yo tengo dos hijos y, bueno, yo sé que la fiscal Chávez ha hecho una buena investigación, que vamos con la verdad, que todo lo que se ha investigado y ha salido a la luz es así. Y bueno, y tenemos fe de que esto tiene que cambiar porque esto ha sido, la verdad, que injusto, injusto para nosotras las víctimas. Necesitamos el apoyo y eso es lo que venimos a buscar, el apoyo a las víctimas porque no la hemos tenido. Bien, allí pasaba Milena Gómez, la primera denunciante de la Tupac. Y ahora tenemos en el estudio y saludamos y damos la bienvenida a Ramiro Villalba, que es abogado especializado en ciencias penales. Muy buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por acercarte. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bien, bueno, la idea era un poco tratar de entender este fado, desenredarlo un poco porque ha generado, obviamente, muchísimas polémicas. ¿Cuáles serían las claves, digamos, para tratar de entenderlo? Bien, para que se comprenda, el fallo se dicta en el marco del trámite de la prisión preventiva. Es decir, a los acusados en esta causa se les había dispuesto la detención por parte del Ministerio Público Fiscal, lo cual fue corroborado por la juez del primer juzgado de garantías y la defensa, que tiene el derecho de apelar esa decisión, llega a la octava Cámara del Crimen. Y la octava Cámara del Crimen, básicamente, y en lo más nuclear del fallo, más allá de las cuestiones puntuales que van tocando y que llaman la atención, dice que no hay elementos de prueba suficiente para que justifiquen que los imputados sigan detenidos. Para que se entienda, una persona, para estar detenida preventivamente hasta la realización del juicio o la resolución de la causa, se deben cumplir ciertos requisitos, que lo dice la Constitución de Mendoza y el Código Procesal Penal. El primero de esos requisitos es que tiene que haber prueba que amerite mantener detenida a una persona. Y luego se pasa a analizar otros requisitos, si se va a fugar, si va a entorpecer la investigación. Lo que entendió la Cámara, al menos de la lectura que yo hice del fallo, es que no se supera este primer test, este primer requisito. No hay pruebas suficientes, según la Cámara, sobre los extremos que se tendrían que tener por acreditados en base a los delitos que se le imputan a los acusados en esta causa. Asociación ilícita, principalmente. Y como consecuencia de esa asociación ilícita, el llevar a cabo extorsiones, estafas, usurpaciones, coacciones agravadas, etc. Pero creo que el núcleo básicamente es esto. Estimó la Cámara que no hay prueba suficiente que justifique mantenerlos detenidos hasta que el juicio concluya. Y de ahí en más, dejó abierta la investigación para que continúe o no, según lo que decía el Ministerio Público. En este caso, representado por la doctora Chávez. Claro. Ramiro, ¿por qué se dice en el fallo que es lícito que las personas cumplieran con estos requisitos de los que hablaba Milena, por ejemplo? Bien, el fallo cuando se refiere, más que nada, a las cuestiones de las coacciones, a las amenazas, lo que está hablando, hace referencia a que firmaban, por ejemplo, actas compromiso. Considera a la Tupac con una asociación con fines lícitos. La Constitución Nacional prevé el derecho de todo ciudadano a asociarse con fines. Acá hay distintas hipótesis y teorías en juego. El Ministerio Público Fiscal, representado en la doctora Chávez, entiende que esa asociación no tiene fines lícitos, sino ilícitos. Pero la Cámara hace una valoración de la forma en que se incorporaban a esta asociación, que interpreta que sus fines eran lícitos, a cómo se desenvolvían y cuáles eran las dinámicas, y entienden que todos estos compromisos que sabían y estas obligaciones que contraían y que se les exigía, se hacían en el marco de una estructura organizacional lícita, legítima, legal, que podrá tener en algunas partes del fallo, dice, críticas desde lo ético, si se quiere, pero no desde el derecho penal. Dejando bien en claro que en todo caso el derecho penal es un remedio excepcional y que no se justifica, de entender de la Cámara, aplicarlo en este caso. Bien. Obviamente, discutible y lo discutirán las partes, las instancias que siguen. Bien. ¿A vos te parece que la fiscal puede llegar a ser acusada o puede llegar a tener algún inconveniente por esto que se dice de forzar la figura del delito? Bueno, lo que me llamó la atención del fallo, yo hace 11 años que me dedico al derecho penal y no había leído un fallo con términos tan duros referidos a un representante del Ministerio Público. Hay pasajes en donde la trata de arbitraria, pasajes en donde la trata de que discrimina, pasajes en donde la trata de que no fue objetiva y hasta tendenciosa en los interrogatorios. Y principalmente que fue acomodando la investigación en función de figuras jurídicas más graves para justificar la detención. Haciendo mucho hincapié de que recordemos que hay una causa abierta paralela en la justicia federal y no encontrando la explicación por qué la fiscal lleva adelante a cabo medios probatorios tendientes a acreditar un delito que está investigando la justicia federal. Sobre la base de tu pregunta y en base a estas consideraciones, la Cámara la ha dejado en una situación de exposición, pero que es el riesgo propio de todos los que ejercen el Ministerio de la Justicia en cuanto a su accionar y sus decisiones siempre son controvertidos principalmente por las partes que no se ven favorecidas por las decisiones. Así que sí, bueno, está expuesta como está expuesto cualquier representante del Poder Judicial o del Ministerio Público, pero dependerá de lo que hagan las partes involucradas en el proceso. ¿Para vos hay alguna intencionalidad política? Porque el gobernador también se manifestó con respecto a esto. ¿Qué opinión te merece esa situación? Yo leí el fallo como abogado y leí la fundamentación desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa, y es una causa judicial, pero bueno, es inevitable, el contexto está inmerso en un contexto político por todo lo que implica la organización Tupac Amaru y su relación con la organización de Jujuy y el conflicto a nivel nacional. Son causas en donde es indefectible que tengan connotaciones o que se alegue persecución política o se hable de ideología, pero sinceramente, desde una honestidad intelectual, yo al leer el fallo leí argumentos jurídicos discutibles como todo argumento jurídico en el derecho siempre nadie tiene la razón y por eso es que se prevé en instancias para cuestionar estas decisiones. Habrá que ver cuál es la estrategia de las partes ahora en base a esta decisión judicial. Justo eso te iba a preguntar, como última pregunta, ¿cuál es el futuro? ¿Qué podés llegar a ver vos? ¿Esas instancias que quedan? ¿Cómo se puede llegar a dar? Bueno, la Cámara de su fallo surge que le deja dos caminos. Una es seguir investigando, agotar la investigación y en base a lo que concluya de esa investigación requerir el juicio oral y público. La única diferencia que dijo, mientras usted haga esto, los acusados van a permanecer en libertad. Lo que pasa es que le dijo justamente porque no hay prueba. Entonces la deja la fiscal un poco acorralada en un círculo vicioso o sin salida. Pero podría seguir investigando, incorporando nuevos elementos y mejorando la investigación en base a lo que le dijo la Cámara, que es una opción, o la otra opción, que me imagino que es lo que debe estar analizando. Yo, como si fuese parte acusadora, estaría analizando en este momento. Es recurrir esta decisión porque, en algunos aspectos de su fundamentación, se podría decir que está equiparada a resolución definitiva, que básicamente se ha expedido definitivamente sobre el fondo, al decir que en ciertos aspectos de la resolución no hay delito. En este sentido, podría interponer un recurso extraordinario de casación. Pero son esas dos vías. O recurre y se va a la Corte la decisión de si hay pruebas o no hay pruebas, si hay o no hay delito. O asume que los imputados van a estar en libertad y continúa con la investigación para reunir a nueva prueba, pedir en todo caso el juicio oral y público, pero después de esta decisión, los imputados durante la investigación y a ese juicio oral y público van a llegar en libertad. En libertad. Buenísimo. Bueno, Ricardo, te agradecemos por haberte acercado, por sacarnos dudas y sobre todo destrabar un poco las polémicas que se han generado desde que ocurrió la liberación de la gente que estaba imputada por el caso de la Tupac Amaro Can Mendoza. Muchísimas gracias, Ricardo Villalba. Ramiro, perdón. Ramiro Villalba, abogado especializado en ciencias penales. Así que bueno, vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos con más información.